Manuel, actualmente en la Extremadura, por el drama familiar que está pasando, prologó el partido entre Compostela y Español. Dos equipos reivindicando su rehabilitación clasificatoria, de ahí que la extremada disciplina táctica y las cautelas impidieran la vistosidad del juego durante los 20 primeros minutos. Justo en el 21, el hispano-brasileño Fabiano intentó el gol olímpico, pero lo evitó Pochettino una vez que el balón ya había rebasado a Toni. Y cuatro minutos después, el Español sí obtendría fruto de su primera aproximación al área local. Sería en la ejecución de una falta que Galca lanza portísimo y el balón se cuela pegado al poste derecho de la meta de Pong. Haciendo inútil la estirada del portero holandés, como pueden ver nuevamente en la repetición del tanto españolista. La adversidad del gol espabila el juego del Compostela, que a punto está de la igualada tras ese centro de Viedma, que Ojen empalma en espectacular tijera con un zurdazo que supera el arguero de la portería de Toni. Un poco más tarde, Speneff, quien prueba suerte con ese lanzamiento que atrapa sin excesivos problemas el meta españolista, para cerrar un primer tiempo escasamente estimulante. Camacho y Fernando Vázquez se deciden por un reajuste de líneas con cambio de hombres. Cobos releva a Brenovic y Popov a Hernández. En la reanudación el encuentro se anima, primero con esta acción del conjunto catalán, pero el centro de Arteaga no logra concretar lo Uedec, cuando contaba con todas las bendiciones para el gol. Este sí llegaría en el área contraria dos minutos después, en el 14, centro de José Ramón, que no acierta a despejar Cristóbal. Peneff se aprovecha del error, pero no yerra en la definición ante Toni. Vean de nuevo el tanto del internacional búlgaro, tras beneficiarse del error del defensa españolista. Peneff establecía así el empate en el marcador. Quien no estaría tan certero sería Romano Sion, poco después de sustituir a Ojen. El holandés se muestra hábil para hacerse con el balón, pero demasiado pueril para batir a Toni. El guardameta españolista tampoco tendría excesivas dificultades para atrapar el lanzamiento de Peneff en la ejecución de esa falta. Más peligro llevaría el suave remate de Sion, que se iría ligeramente desviado. De una mejor oportunidad dispondría el español, pero Uedec se evidenciaría nuevamente muy impreciso en su intento por batir a Toni. Tampoco estaría fino Calca en el lanzamiento de esa falta, que airearía el arguero compostelanista. Y aire precisarían los españolistas con la involuntaria frivolidad de Toni al intentar atrapar el balón colgado por Tabuenca, rebasado ya el tiempo reglamentario. Finalmente, una nueva posibilidad local tan solo aguevearía al español, que aparte del aroma de su retiro en la toja, compartiría un punto con el compostela, un resultado de agridulce sabor para ambos. C jugaban en el Sardinero un partido con la carga de tensión que supone encontrarse a tres y un punto respectivamente del descenso directo. 20.000 espectadores acudieron al Estadio Santanderino gracias a los asequibles precios de las entradas y el regalo de localidades a los abonados. Todo para tratar de apoyar a un equipo que precisaba cortar una adversa racha de tres derrotas consecutivas, la última en el campo del colista. La tensión propia de un encuentro de estas características se dejó notar y el juego desarrollado por parte de cántabros y canarios fue poco brillante. El Racing perdía a Arpón a los cuatro minutos. Una entrada que provocó una herida que precisó cinco puntos de sutura apartó al riojano del juego. Fueron los visitantes quienes disfrutaron de la primera oportunidad de gol en lanzamiento de falta a cargo de Alexis. La apertura de la barrera cántabra obligó a intervenir a Ceballos, que lo hizo con seguridad. Cuando la defensa es el motor de un equipo y sus integrantes los protagonistas de las acciones de mayor peligro, algo no va bien. El central Surrer sirve al lateral Thais para que este protagonice el primer lanzamiento con peligro de los locales. Ojeda rechaza y Surrer no encuentra portería en el remate final. En el pulso contra el rival y la tensión del encuentro, el Tenerife dio el primer paso al frente. Un balón perdido por el centro de campo cántabro permite a Robaina lanzar un preciso pase en profundidad sobre Pinilla, que supera a Ceballos en su salida. Visión de juego a cargo de Robaina y eficacia de Pinilla. La ventaja visitante pudo verse incrementada en un saque de esquina lanzado por Álvaro que a punto estuvo de convertirse en gol olímpico. El esférico supera a Ceballos y golpea en la parte superior del larguero de su portería. El Racing apenas inquietó en este lanzamiento desde lejos de Thais, que se fue desviado. Tras el descanso, Marcos Alonso sacrificó la presunta calidad de Porfirio, más supuesta que real, por la voluntad y espíritu de lucha de Alberto. La elección se reveló acertada apenas cuatro minutos y medio después. Merino toca de cabeza y el madrileño bate a Ojeda. Una vez más, Alberto confirmaba su carácter de talismán para el equipo cántabro, con un gol que volvía a meter en el encuentro a los locales. Once minutos después llegaba el segundo gol racinguista. Falta botada por Correa, Javi López y Abijón entran al remate al unísono, toca Llorente en primera instancia y es el uruguayo quien desvía ligeramente, lo justo para sorprender a Ojeda. Preciso lanzamiento de un uruguayo a punto de adquirir la doble nacionalidad, rematado por un compatriota. Tras remontar el resultado adverso, el equipo santandrino realizó su mejor juego ante un rival desconcertado y disfrutó de posibilidades para resolver definitivamente el partido. Alberto y Ojeda fueron los protagonistas a los 17 minutos. A los 22, lanzamiento a Bocajarro de Taiz, que repele Mata. No acertaron los cántabros y en los diez últimos minutos se creció el Tenerife en busca del empate, aunque con las mismas carencias en cuanto a precisión que su rival. Producto quizá de la impotencia ante la portería de Ceballos, y de las consecuencias de una nueva derrota superado el tiempo reglamentado, se produjeron dos incidencias poco deportivas. Ojeda, que subió a rematar un saque de esquina, agredió a Ceballos. Su acción mereció cartulina amarilla a juicio de Ansoateguirroca. Esta entrada de Ballesteros sobre Correa, sin embargo, fue sancionada con roja directa, ya en el minuto 94. Un partido intenso que deja en peor situación aún al Tenerife, y permite un respiro al Racing, que continúa alejado de los puestos de descenso. Se ha convertido en un consumado sastre de alta costura. En diez días le ha ajustado las isas al Betis, dejándolo fuera de la Copa del Rey, y esta tarde le ha rematado el traje con un roto de tres puntos en la liga. Superada esta primera prueba que Juanmi salva en la línea, acuña el vana desde el vértice de córner para que Aguado, de cabeza, se asomase a la pasarela con el primer gol de la tara. Las torres zaragocistas se sumaron al remate y Aguado hizo el primer roto en las mallas de Prats. Pero el Betis, picado en su amor propio, peleó para equilibrar pronto el marcador. En esta ocasión, Oli bate a Juanmi, y el colegiado invalida al tanto por fuera de juego. Les ofrecemos otro punto de vista para que comprueben la decisión de Iturralde González. Un minuto después, el conjunto verde y blanco igualó el pulso en este centro de Jaime, que Alfonso, también de cabeza, condujo a la red. El centro de Jaime, desde la derecha, supera la defensa y el olfato de Alfonso hizo el resto. Empate a uno. El Betis estranguló el juego durante 25 minutos y en esta jugada cambió el rumbo del encuentro. Acuña saca una falta, se produce un forcejeo en el área que acaba como el rosario de la aurora. La repetición no desvela con claridad lo sucedido en el césped que el colegiado Iturralde González, encima de la jugada, resuelve con cartulina amarilla para Radimov y roja para Jaime. La primera parte finalizó con esta salida de Vidakovic, que se suma al ataque con autoridad, y el testarazo de Alfonso acaba neutralizado en los guantes de Juanme. Fin del primer episodio. Nada más comenzar la segunda parte, Belsué avisó a Prats que el Zaragoza estaba dispuesto a darle la tarde. La confirmación llegó 30 segundos después con este tremendo zurazo de Kili González a las mallas. Kili, que vive un dulce momento de juego, obtuvo el premio merecido por este soberbio remate. Samba, bañuelos y festival en los graderíos. El Zaragoza dispuso de varias ocasiones para ampliar la diferencia. Caritano frena en la misma línea de fondo. Retrasa el esférico y José Mari le golpea con toda el alma, pero el balón se pierde por encima del travesaño. Otro ejemplo. En esta ocasión, en las botas de Pierre. Mano a mano contra guardaballas y Prats le gana en la acción. El Zaragoza acumula ocasiones de gol. Caritano monta la contra. Remata Jameli y Prats vuelve a colocar el freno. Y otro apunte más a cargo de Pierre, que finaliza como los anteriores en poder de Prats. El arquero tuvo tarea de estajo. En el minuto 26 se rompió definitivamente el encuentro con la expulsión de Olías por doble cartulina marí. El Betis se quedó con nueve jugadores en el césped. Y un minuto después, Belsué, con gol esférico en el área, y Pierre cayó al suelo en pugna con Finidi. De donde sirvieron sus protestas ante la decisión de Ituralde en señalar la pena máxima que Ben de nuevo repetida. El colegiado no tuvo ninguna duda. Garitano, un consumado lanzador de penas máximas, estableció el 3-1 definitivo. Prats incluye el lanzamiento, pero el esférico busca las mallas después de limpiar el palo. En el minuto 35 y Ituralde anuló este tanto de Iván Pérez por fuera de juego. Buscamos de nuevo la ayuda de otra cámara para comprobar si el colegiado acertó o no en su decisión. En la recta final del partido hubo de todo. Ocasiones como esta de Acuña que repele Prats. También otra cartulina roja ahora para el zargocista Gilmar. Y por último, una nueva ocasión de Pierre que Prats alejó de su destino. Y una pizca de fortuna decantaron el partido a favor de los locales. La ONU salmantina en la primera mitad opuso escasa resistencia a los Carballones que pudieron abrir el marcador a los 9 minutos con este disparo de Juan González que estelea apuradamente en vía a córner. Cuatro después llega el primer tanto en una jugada que como casi siempre inicia Pompey para que Deli Valdés con el pecho centre sobre Juan González que no se lo piensa dos veces. En la repetición vemos la decisión de Valdés para centrar con el esternón y como estelea está semitapado por Paulichic cuando dispara Juan González. Era el 1 a 0. El juego del Oviedo decae y Tabárez ordena mayor presión. Chechu rojo el adelanto de líneas. Onopco con este taconazo permite el disparo desviado de Manel. El Salamanca iba adueñándose del centro del campo pero el peligro para Esteban brillaba por su ausencia A los 42 minutos pudo sentenciar Paulo Vento pero el portugués se empacha de balón y no puede culminar el buen servicio de Juan González. La Unión Deportiva Salamanca sale enrabietada en la segunda parte aunque la primera ocasión sea para Deli Valdés. Un fallo defensivo obviedista permite a Corino disfrutar de una magnífica oportunidad para batir a Esteban pero dispara alto. Un minuto después será Pauleta quien ponga en apuros a la zaga Carballona. Tampoco acertará con el camino adecuado para lograr la igualada. César Brito va a encontrarse con un balón casi a los 20 minutos que falla Abel Xavier pero no sabe aprovechar el regalo. Para Esteban el trabajo se le acumula no solo en sus guantes sino también en el rostro. Vean este rechace a disparo de Taira. Los dos equipos verán reducidos sus efectivos por sendas expulsiones. Primero se va a los vestuarios Lombardi y más tarde Paulo Vento en ambos casos por doble tarjeta amarilla. Pese a todo la presión salmantina continuó y otra vez César Brito dispone de una relativa oportunidad que se va cruzada en exceso. Cerca del final la chance es para El Oviedo. Centra Duboski, falla Deli Valdés y Requetefalla y Banania. Balón a las nubes. Dos minutos por encima del tiempo llega el segundo gol de los azules. Pompei sobre Duboski que dispara durísimo. Rechaza Estelea y Deli Valdés consigue un extraño centro sobre Pompei que no perdona. Era el noveno gol del argentino. Tito Pompei, aunque ofrezca partidos de una aportación discontinua se ha erigido en figura clave del equipo Carballón. Jugaron un interesante encuentro que demostró la solidez del juego celeste y las limitaciones blanqueazules que hoy fueron decisivas. Después de 14 minutos de juego errático con los devalaídos muy imprecisos la Real aprovechó el desconcierto gallego para conseguir el primer tanto del partido. De Pedro templó un centro magistral al que Gracia aplicó certero la cabeza. Gracia, libre de agobios se anotaba su cuarto tanto liguero y hacía temblar a una afición contagiada por los nervios de sus jugadores. Irureta comenzó a dar nuevas instrucciones y el Celta se dispuso a intentar la remontada pero antes la Real dispuso de dos ocasiones muy claras que muy bien pudieron cambiar el signo final del encuentro. Gracia se topó con Dutruel y poco después Kovacevic mostró lo peor de sus condiciones cuando no supo culminar una magnífica ocasión muy protestada por balaídos pero legal a todas luces como se aprecia en la repetición. A partir de ahí el Celta cargó su juego por la banda izquierda donde Revivo se convirtió en la principal arma para desequilibrar la defensa realista. Revivo fue poniendo balones peligrosos que sin embargo no eran aprovechados. Maciño, otro de los destacados pudo marcar en la salida de un córner pero su remate lo salvó Gracia en una oportuna actuación con Alberto batido. Eran minutos de constante acoso del Celta que no daba opción a una Real concentrada en defender su ventaja. Revivo se convirtió en la pesadilla de López Recarte que a duras penas podía anular el juego veloz del israelí. De una de sus penetraciones cortada en falta por el lateral Donostiarra llegó la ocasión del tanto del empate del Celta. Geli votó el golpe franco y Diorovic tan suelto como Gracia en el gol vasco batió a un Alberto vendido. Primer gol liguero del defensa yugoslavo del Celta que a falta de tres minutos para el descanso tuvo una trascendencia decisiva por lo que suponía de compensación a un gran esfuerzo. Sobre el descanso nueva colada de Revivo con la defensa blanqueazul en trabajos forzados. El segundo tiempo fue verdadera prolongación del primero. El Celta elaboraba mucho más su juego con el que dominaba en todas las zonas del campo. Revivo remató aquí con peligro la jugada de Mostoboy. Lanzado por Hito y sobre todo por Maciño Revivo se iba erigiendo en la figura del choque y sólo la buena respuesta defensiva de la Real evitó que la victoria gallega se concretara antes. También la falta de Tino a la hora de resolver daba continuidad al empate. La Real lógicamente basó su juego en el contragolpe y el lanzamiento largo pero Kovacevic era un solitario del área que se encontró siempre con Dutriel. El portero francés resolvió bien las contadas ocasiones que se le presentaron. Arriba un revivo inasible escurridizo y tenaz que seguía buscando todos los huecos posibles para alcanzar el área. Aquí cae ante la entrada conjunta de López Recarte y Mild. El partido se iba acortando para los intereses del Celta su dominio era estéril pero nadie desfallecía hasta que en el minuto 42 en una de las muchas jugadas de toques innumerables Revivo culminó su sobresaliente actuación con el gol de la victoria. Sin opción para el contrario el Celta con Salgado Maciño Sánchez Mostovó y Revivo había asegurado los tres puntos que le vuelven a situar entre los mejores. Sexto gol de Revivo en la liga para un triunfo conmemorable en Balaidos. Si toda Extremadura el Atlético debió sentirse como en casa en el Estadio Romano Josefouto. El partido tuvo un nombre Vieri el Bambino de Oro protagonista individual aunque colectivamente el Mérida tenía preparado su antídoto. Este pasaba por buscar la espalda de Prodan. Lo hizo con Simbal que comenzó sirviendo a Gabrich en la primera oportunidad. Reacciones significativas en los banquillos preocupación de Antic y repetición de la misma jugada. Ahora es Kleber quien casi inaugura en el marcador con otro envío desde la derecha. El israelí Nimmi es el primer chivo expiatorio y Antic lo sustituye por Paunovic. A esto se le llama cambio táctico. El concepto utilitarista de ambos equipos deparó un prolongado tedio solo roto a balón parado. Ausente aún el italiano Gabrich se fabricó un doble sombrero ante Andrei I y Santi después. Estorbado no acertó a culminar frente a Molina y se le quedó el rostro de la siguiente guisa. Il Capo Cañoneri reclama su papel y muestra dos de sus cualidades aguante en el área y tiro rompedor el mono Montoya a córner. Del saque de esquina Vieri estrella cabezazo en la escuadra. Se terminó la primera parte. A los tres minutos de la segunda Molina sacará de puerta. Tocan Beibel y Mariano y Mariano el balón le va a caer a Kiko que lee la adelantada defensa local y proyecta a Cristian el italiano arranca legalmente y desbarata con una vaselina la cautelosa salida de Montoya. Otras dos cualidades inteligencia para no caer en fuera de juego y frialdad en la resolución. Estamos ante un grande del fútbol mundial que hoy dejó algunas lecciones prácticas sobre el césped. El atlético tiene atenazado el partido y dispone de opciones para sentenciar Andrei a balón parado y otra vez Vieri son el ejemplo. Con D'Alessandro sudando tanto como sus hombres en estrategia llega el empate. El propio Vieri ansioso él acaba desviando el tiro de Simbal que siempre moza frente a los colchoneros. En víspera del carnaval un poco de samba marca de la casa. El italiano quiso retirarse de la trayectoria del esférico y acabó despistando a Molina. En esta repetición lo ven mejor. Dispuesto a desquitarse de inmediato fabricó la expulsión de Pablo Alfaro último defensor cuando derribó al goleador. El Mérida afrontaría con 10 el cuarto de hora final y los rojiblancos se jugaron las cartas a mano. El recurso a los talimanes llegó de inmediato con la entrada de Futre. Con su regate vertiginoso de siempre el portugués jugó con la ilusión del gol nada más entrar por Beibel su disparo se marcha alto. El propio Vieri retó al infortunio lanzando al poste el siguiente centro de Pantich. Con el público local rezando por el empate y camino de casa para contárselo a la familia se produce el córner. Todo el atlético está metido dentro del área. Minuto 46 va a cazar el balón via Gini ve salir a Simbal el brasileño se hace un autopase tres golpes de conducción con el exterior de ambos pies y solución con el interior del derecho. Fue un mano a mano de suspense y emoción para cerrar un partido de menos a más para terminar en éxtasis a ras de campo y en la grada. El Mérida remontó y vuelve a sonar. Para que se nos tome en cuenta parecíamos que estábamos ahí y que no hacíamos nada. Yo creo que para muestra basta un botón y ahí está el trabajo del Mérida. El Valencia se paseó el San Mamés. El equipo de Ranieri ha hecho uno de sus mejores partidos en esta temporada perfecto de principio a fin. Ambos ofrecieron una buena primera parte competida y con ocasiones para ambos. Desde el comienzo el Atlético se vuelca sobre la portería del Valencia. Zubi tiene que emplearse contundentemente en un par de ocasiones. El Valencia no consigue salir de su área limpiamente pero es quien tiene la primera oportunidad de gol con ese disparo de Ilie que se estrella en el poste. El Valencia avisa al Atlético porque poco después Farinos tiene en sus botas el primer gol. Echeverría deja el balón a Farinos que realiza esa volea que se va fuera por muy poco. Unas ocasiones del Valencia que no impedían al Atlético insistir ante la portería de Zubi. La Reynzar reengancha ese buen disparo pero las conexiones entre los delanteros de Valencia funcionaban cada vez mejor. Ilie remata un centro de López. El partido tiene ritmo falta un poco de puntería pero las ocasiones son constantes. Otra vez la Reynzar. Así la Asa le pone este balón a Urzaiz en el minuto 36. Zubi Cerreta evita un gol en una jugada que podía haber cambiado el transcurso del encuentro. Sobre todo porque en la jugada siguiente marca el Valencia. Sirve López e Ilie marca el gol. Ni al Quiza ni al Corta pueden evitar que el rumano marque. Cinco goles para Ilie con este tanto que habría el marcador en la catedral. Después más ocasiones para el Athletic. Los de Luis Fernández sin embargo se topan una y otra vez con la nutrida y segura defensa del Valencia. Enseguida estaremos en el segundo tiempo en el que pudimos contemplar una de las jugadas más espectaculares de este encuentro. Echeverría despeja apuradamente esa volea de Farinos. Al menos en tres ocasiones el jugador del Valencia estuvo a punto de sorprender al guardameta del Athletic. El resultado del buen partido del Valencia seguro en todas sus líneas y efectivo adelante el segundo gol. Seis goles para Ilie y con este tanto empata Blaovic y se convierte en el segundo máximo goleador del Valencia por detrás de Piojo López. El Athletic manda balones a Daria en busca de Urzaiz o de Guerrero pero no acierta. El Valencia sigue llevando mucho peligro cada jugada suya parece gol. es Claudio López cada vez da la sensación en mayor medida que el Athletic podría salir goleado nueva jugada entre Farinos y Claudio López Ríos hace esta entrada a Ilie el rumano tuvo que retirarse lesionado fue la primera de las dos amarillas que vio Roberto Ríos que no terminó el partido. con 10 se preveía lo que podía ocurrir y Mendieta sería el gran protagonista supera al corta y marca ese sensacional gol el Valencia lo celebra como una piña San Mamés aplaude también Ranieri Luis Fernández guarda silencio la repetición de un sensacional tanto semana crítica para el Athletic derrotado en la Copa segunda derrota en casa esta temporada la primera fue en la primera jornada el 31 de agosto contra el Español Real Madrid estaba obligado a ganar y a convencer para sofocar la crisis de juego y resultados de las últimas jornadas los aficionados madridistas así lo esperaban y en una soleada tarde casi llenaron las gradas del Bernabéu a pesar de haber sido el protagonista de la semana Panucci se alineaba de titular el capitán Sanchís jugaba su partido 461 con la camiseta blanca en la liga con lo que igualaba a Santillana desde el pitido de Prados García el Madrid se echó hacia adelante en busca de un gol en los primeros minutos pero después de un par de intentos los blancos se quedaron sin ideas y empezaron a pasar apuros el Bernabéu silbaba y Jenkins empezaba a sentirse incómodo en el banquillo Sidor probó fortuna con un tiro desde fuera del área que se fue fuera ante la apatía de los delanteros madridistas el jugador holandés era el único que lo intentaba el Real Madrid tenía la pelota dominaba territorialmente pero sin jugar y sin crear peligro solo había ocasiones a balón parado pero sin acierto el conjunto madridista dispuso de su mejor oportunidad en este centro de Mijatovic que remató fuera en posición forzada Sidor a falta de oportunidades el Madrid seguía fiándolo todo en las faltas pero siempre con el mismo resultado el Sporting sin agobio se hacía su partido esperaba atrás e intentaba sorprender a la contra al final de una muy mala primera parte el Real Madrid fue despedido con una sonora pita ante el mal juego de su equipo Jupp Heynkes puso en el campo a Víctor y Sabio por Karen B y Guti respectivamente el brasileño en su primera intervención no llegó a rematar un buen pase de Sidor y a renglón seguido lo vuelve a intentar Roberto Carlos de Falta esta vez se acercó un poquito más el Bernabéu respiró en esta jugada en la del primer gol madridista Sabio cabecea espléndidamente al fondo de la portería un centro de Mijatovic transcurría el minuto 6 de la segunda parte y el brasileño conseguía su segundo gol en la liga española de espléndido cabezazo este tanto insufló ánimos a los blancos que se lanzan hacia la portería de Lekovic gran jugada por la izquierda de Roberto Carlos y Sidor remata muy desviado Mijatovic colabora también en el segundo gol del Madrid con un gran servicio a Schuker que el croata no desperdicia para hacer su séptimo gol en la liga Schuker controla muy bien con la izquierda y con esa misma pierna bate de tiro cruzado al meta del Sporting con ese tanto el conjunto blanco jugaba con más tranquilidad Schuker se mete en el área y cae en pugna con Sergio Prados García señaló penalti el defensa esportinguista pone las manos en el cuerpo del croata pero no parece que le empuje el propio Schuker es el encargado de ejecutar la pena máxima y transformarla en el tercer tanto del Real Madrid el segundo en el haber del croata el Sporting estuvo a punto de alterar la tranquilidad del Madrid en esta clara oportunidad que desbarata Cañizares a disparo de José Manuel además de los dos pases de gol Millatovic dejó constancia de su clase en esta jugada en la que se va de hasta tres defensores pero no acertó en la definición el montenegrino en medio de una gran ovación fue sustituido por Amavisca que reaparecía tras casi dos meses de ausencia por lesión ya con todo decidido Sidor dispuso de esta última oportunidad aunque solo jugó en la segunda parte el Real Madrid al final logró lo que se proponía una amplia victoria y además se ha colocado de nuevo líder de la clasificación de la liga de articular al equipo a pesar que hoy dio entrada a dos hombres más de la cantera Oscar y Farré dejando en el banquillo a Reisiger y en la grada a Anderson como en otras ocasiones el Barcelona salió con una clara vocación ofensiva este lanzamiento fue de Figo el mayor que ha dado una imagen de equipo muy ordenado y aunque cedía terreno no renunciaba al ataque Rivaldo le deja el balón a Figo quien realiza una soberbia jugada que obliga a intervenir al portero Roa Figo fue una vez más el jugador más incisivo del conjunto azulgrana en los últimos partidos la defensa del Barça muestra una mayor solidez y esto ha obligado al Mallorca a intentar sorprender con lanzamientos desde fuera del área Van Gaal tomaba notas y no lo veía claro y menos aún cuando este despiste defensivo sobre el minuto 20 estuvo a punto de costarle caro al Barça pero Galvez remató flojo Celades ocupado en marcar a Valerón no podía dirigir adecuadamente al equipo y el Mallorca lo aprovechaba para abrir espacios el remate final volvió a ser de Galvez Luis Enrique hoy solo dispuso de un par de ocasiones para marcar ya que ocupó una posición más atrasada como vemos su disparo esta vez fue flojo la última ocasión del primer tiempo fue para el Barça con este centro de Figo al que no llega Giovanni por la intervención del portero Roa ante la imposibilidad de abrir agujeros por el centro en la segunda parte el Barcelona cargó el juego por las bandas pero el guardameta mallorquinista estuvo muy acertado en todas las acciones ya fuesen por alto o por bajo aquí le vemos interceptando un pase envenenado que iba a los pies de Óscar en la jugada siguiente Rivaldo centra y Óscar remata pero el balón sale ajustadísimo al poste tras meses de ostracismo el canterano Óscar recuperaba la titularidad en la liga tras unos minutos de ofensiva azulgrana el Mallorca volvió a la carga con este duro lanzamiento de izquierdo como ya sucedía en la primera vuelta frente al Mallorca GES hoy volvió a tener una actuación sobresaliente Van Gaal sustituyó a Rivaldo por Siric y a Óscar por Pizzi el delantero hispano argentino no llegó a este remate por la acción del portero Roa el guardameta del Mallorca fue sin duda el mejor hombre de su equipo aquí le vemos atrapando un nuevo centro de Figo la jugada polémica del partido llegaba en el minuto 31 Siric pugna con Romero y el azulgrana cae al suelo el público pide penalti en la repetición veremos que existe contacto pero no se puede precisar la intensidad del mismo el Barcelona volvía a la carga y disponía de la mejor ocasión del segundo tiempo Luis Enrique remató por dos veces el primero lo atajaría Roa y el segundo se fue muy alto hoy ni Rivaldo ni Luis Enrique máximos anotadores de la liga han logrado marcar el susto de la tarde lo daba Roa cuando quedó tendido en el suelo doliéndose de una pierna es en esta jugada finalmente resultó ser una rotura fibrilar en la repetición apreciaremos que el portero se hizo daño solo ahí aparecerá en el plano el guardameta quien a pesar de cojear ostensiblemente no quiso ser sustituido tras unos minutos de permanecer agazapado el Mallorca se estiró y desperdició dos claras ocasiones de marcar ambas las protagonizó Stankovic esta ha sido la primera aunque la más clara llegaba con el tiempo agotado Stankovic realiza una jugada personal y obliga a intervenir al guardameta HESP el Mallorca perdía la oportunidad de ganar por primera vez en la historia en el Camp Nou tras el susto el público del Barça expresó su enfado enseñando pañuelos por segunda vez en 15 días creo que el Mallorca hizo un buen un buen un muy buen partido en todo lo que sea el orden nos faltó tal vez un poquito más de justeza en algunos contragolpes que no pudimos no pudimos terminarlos con un poquito más de finura aunque que Gracias por ver el video.